Esta es una actividad muy importante que lleva bastante tiempo ya y que nace el alero de vecinos de la comunidad junto con nuestros profesionales de Progresal quienes están celebrando el final de la cosecha de cada año desde antes de la pandemia que nos hacía y este año también decidimos apoyar desde la Dirección de Desarrollo Comunitario con los distintos programas que pueden entregar beneficio e orientación a los vecinos que los vecinos no se tomen un viaje a constitución sin que nosotros podemos venir a terreno así que estamos bien contentos, nos acompañó el Registro Social de Hogares, la Unidad Social, Casa EMA y además nuestros colegas de Progresal para poder entregar y brindar el mejor servicio en terreno hacia la comunidad Hoy día estamos celebrando un año más de término de cosecha, la verdad que nosotros como Progresal le llamamos Maqueguazo ese es el nombre, pero más que nada porque estamos en Maquegua y vienen todos los agricultores o huazos en chileno a Maquegua a celebrar el término de las cosechas, a intercambiar experiencias, a relajarse también después de toda la temporada de estar produciendo su sustento que llevan a sus familias preparando tierra, preocupando de sus cultivos y cosechando Bueno, la verdad es que la fiesta les hizo muy bien porque todos se relajaron, la verdad y se conocieron y se intercambiaron, algunos semillas, otros, una serie de cosas que se hicieron que ellos mismos dicen que ya es inolvidable el viaje, tienen que venir este día nomás Si no, muy buena, que se está haciendo porque es un beneficio para todos y lo juntamos aquí todos los agricultores todos los años cuando podemos Bueno, este Maqueguazo 2023, como siempre, lleno de cariño, de mucho afecto, gente muy transparente, muy sabia que conoce y aprende de la naturaleza y esta actividad que se hace en marzo, año tras año viene como a cerrar la etapa de cosechas que ellos tienen permanentemente así que la verdad que cuando uno está en el borde de nuestro río Maul, aquí en Maquegua, un lugar tan lindo la verdad que uno se encanta con la simpleza y con la profundidad de la gente nuestra de todos los sectores rurales de nuestra constitución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!